Una fábrica de cableados será instalada en la Correccional de Mujeres de Ciudad del Este. Las internas trabajarán en la industria gracias a un acuerdo entre una empresa privada y el Ministerio de Justicia. La fábrica será construida por la multinacional japonesa Fujikura, con capacidad para emplear a 70 personas, que es la totalidad de la población penal del Correccional Juana María de Lara. Mientras se construye, las mujeres pasarán por un curso de capacitación, y una vez que trabajen en la industria, recibirán todos los beneficios previstos por la empresa. Van a atribuirse los porcentajes establecidos en la Ley 210-70, que es la ley penitenciaria, que establece perfectamente los porcentajes que tienen que ser atribuidos cuando la persona privada de libertad presta servicios, es decir, trabaja en contexto de encierro. El acuerdo firmado entre la fábrica y el Ministerio de Justicia establece que las mujeres que recuperen su libertad serán contratadas en forma directa para trabajar en la sede central de la empresa, en la zona franca global de Ciudad del Este. Para los responsables de la institución, la apertura de esta empresa es de vital importancia para la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Esa es justamente la idea, contagiar a las empresas privadas que apuesten a la reinserción social en el marco de la responsabilidad social, que realmente se animen a apostar a este sector muy vulnerable y que afecta tanto a la sociedad como a las mujeres privadas de libertad. Fujicura es la empresa responsable de proveer todo el sistema de cableado para una conocida fábrica de automóviles que opera en el Brasil, donde está destinada toda su producción. El 75% de su plantel de funcionarios está conformado por mujeres.